Me siento mal, estoy de bajón, estoy harto de todo... Son expresiones que todos hemos usado unas cuantas veces en la vida y puede ser que estés pasando por una etapa de este tipo en estos momentos. Quédate hasta el final porque te garantizo que vas a descubrir una forma totalmente nueva de entender tu emocionalidad y sobre todo un nuevo lugar desde el cual relacionarte con tus emociones para que las situaciones difíciles ya no te afecten tanto y puedas gozar de un mayor bienestar en tu vida y en tu trabajo. Soy Sandra González, experta en coaching y reinvención profesional y hoy voy a hablarte de qué es y para qué sirve el bienestar emocional. Según la OMS, la salud o el bienestar emocional es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. En resumen, podríamos decir que sirve para que el individuo pueda percibir su presente y su futuro con satisfacción, optimismo y esperanza. Así pues, recuerda esto, las personas con buena salud emocional sienten que la vida tiene un gran significado y propósito, son capaces de hacer frente a las adversidades y lidiar con el estrés, gozan de equilibrio entre el trabajo, el descanso y el ocio, confían en sí mismas y tienen una sana autoestima. Bien, hasta aquí todo estupendo, ya sabes qué es el bienestar emocional y para qué sirve. Ahora puede ser que te estés preguntando, vale, pero ¿y cómo consigo yo alcanzar ese bienestar emocional que suena tan bien? Seguramente estarás como un loco o una loca buscando cursos, fórmulas mágicas o retiros para que el bienestar emocional se instale en ti de por vida y que ya nunca más nada te afecte, nada te haga pestañear y puedas ser feliz y dichoso para siempre. Puede ser incluso que estés repitiéndote a diario afirmaciones positivas y dediques toda tu atención y tiempo libre a tratar de literalmente instalar en tu cerebro algún tipo de programa mental o lógica o perspectiva que te permita estar siempre bien. Pues bájate ya de esa nube porque la **** que te vas a pegar va a ser fina. Te lo digo por experiencia. Bueno, a ver, ahora ya hablando en serio. La única razón por la que un ser humano puede estar fantaseando con estar siempre bien y que esté dedicando su tiempo, incluso su dinero, en encontrar algo que le haga, no volver a sentirse mal nunca más y estar en paz interior para siempre, es porque esa persona está muy herida. Si este es tu caso, seguramente te ha pasado algo que te ha generado mucho malestar, que estés harto de sentirte así y estás semi-desesperado o desesperada por buscar una solución a esa tortura emocional que sientes cada día desde hace mucho tiempo. En verdad, sí que hay una manera de lograr el bienestar emocional, pero no es de la manera utópica, romántica y totalmente fantasiosa que muchos idealistas tienen. Y es justamente en esta diferencia donde reside la gran clave. Lo cierto es que ya he hablado de esto en este canal y lo voy a hacer de nuevo. Una cosa es el bienestar ideal y otra cosa es el bienestar real. No es lo mismo. Así pues, las personas idealistas normalmente pecamos de no entender la diferencia entre lo real y lo ideal. De ahí que muchos nos pasemos años coleccionando cursos, talleres, conferencias, charlas, técnicas, herramientas, terapias variopintas para tratar de alcanzar ese ideal y real de bienestar que es inalcanzable. Así que, poder volver a recuperar tu bienestar, y ojo, porque aquí va la primera clave, es entender que el bienestar emocional real solo se puede conseguir uno, asumiendo que eres un ser emocional. Y por tanto, vas a sentir sí o sí distintas emociones, ira, tristeza, preocupación, alegría, a lo largo de toda tu vida, una y otra vez, sí o sí, hagas el trabajo interior que hagas, utilices las técnicas que utilices o te reprimas lo que te reprima. Y, contrariamente a lo que puedas pensar, en realidad las emociones son mecanismos funcionales, que te sirven para reaccionar rápidamente ante los acontecimientos que tienen lugar en tu día a día. Son impulsos automáticos que te sirven para actuar según lo que te vayas encontrando en tu entorno y tienen como misión que logres adaptarte a todo lo que te sucede. Por tanto, tratar de no sentirte mal, o de no tener miedo, o de no enfadarte, es estúpido. Y es justamente lo que hace que alejes de ti la posibilidad de acercarte a un mayor bienestar emocional. Así que, en lugar de esto, lo que debes hacer es ocuparte de entender la función que tienen tus emociones y tomar conciencia de cómo relacionarte con ellas en cada situación. Suscríbete a mi canal para ser notificado cuando saques nuevos vídeos que hablen de la función de las emociones y cómo puedes aprovecharlas a tu favor. 2. El bienestar emocional real solo se puede conseguir si te ocupas de darle un significado o sentido a todas las cosas que pasan en tu vida. Por lo general, a casi todos los seres humanos nos gustaría, en el fondo, que nada cambie o más bien que nada se salga de cómo entendemos cada uno que debería ser nuestra vida. El problema es que la vida, te guste o no, tiene su propia forma de ser, como tu madre o como tu cuñado, que son así, que ¿qué le vamos a hacer? Y es que la vida es como es y no tiene por qué obedecer a tu criterio subjetivo. Así pues, es importante que primero asumas que la vida es cambiante y, por tanto, nunca será como tú quieres que sea permanentemente. Una vez hecho esto, lo que toca para poder abordar y aceptar esos retos y desafíos que te trae la vida es darles un significado, darles un sentido. Yo casi siempre utilizo el mismo. Cuando algo que me trae la vida no me gusta, me lo tomo como una toma de conciencia. Sé que esa etapa que tanto dolor me causa me está cambiando y me está ayudando a adaptarme a la realidad en la que existo. Y es que, si te fijas, no nacemos con un manual de instrucciones, ¿verdad? Así que, de algún modo, yo siento que los desengaños de la vida están ahí para ayudarme precisamente a desengañarme, a darme cuenta de que en la vida, pues, no puedes confiar en todo el mundo, no puedes dárselo todo a todo el mundo, no debes anteponer los demás a ti mismo y no puedes ayudar a quien no desea ser ayudado y un sinfín de cosas más. Todas esas tomas de conciencia no puedes asimilarlas realmente si no las vives, si no tienes un desengaño y no puedes tener bienestar emocional si no tienes conciencia de todas estas cosas. Así pues, ese es el sentido que yo le doy a las cosas que me ocurren ya. Yo siento que mi vida me ayuda a ser cada vez más consciente y, por tanto, a adaptarme cada vez mejor a las cosas que tiene el estar vivo y el ser humano. 3. El bienestar emocional real solo se puede conseguir si te responsabilizas de hacer frente, repito, hacer frente, a los desafíos y retos que la vida te trae. Muchos de nosotros estamos muy heridos. Puede ser que arrastres traumas, decepciones, desamor, odio, miedos, inseguridades, para las cuales no has encontrado todavía consuelo. Y por eso huyes de hacer frente a más desafíos, a más retos, a todos esos cambios que la vida va a seguir trayéndote sin descanso. Bien, pues lo que pasa es que al huir de hacerte cargo de tus problemas y situaciones difíciles, en realidad lo que haces es precisamente alejar el bienestar emocional de tu vida. Así pues, es muy importante que dejes de huir y que empieces a tomar las riendas de cada una de las cosas que pasan en tu vida, tanto de aquello que no lograste cerrar como de lo nuevo que está por venir. Y es que responsabilizarte de tu dolor es la mejor y más rápida manera de recuperar el bienestar emocional. 4. El bienestar emocional real solo se puede conseguir si utilizas las experiencias negativas, fracasos y errores para aprender, evolucionar y sigues avanzando hacia tus metas personales y profesionales. En general, cada nuevo desengaño o desilusión tiene el potencial de hacerte más maduro o madura, más fuerte, te hace darte cuenta de qué pasta estás hecho, de quién eres y qué es realmente importante para ti. Esto es lo que te llevas en cada mala racha que atraviesas en tu vida. Y a lo que te invito hoy es a que empieces a aprender de todo lo que te sucede en lugar de huir o de tratar de anestesiarte con otro curso o de autoengañarte con más reprogramación mental o con más ejercicios de cambios de creencias. Cada vez que fracases o te equivoques, trata simplemente de aprender algo nuevo. Pero pregúntate, ¿qué fue lo que pasé por alto? ¿Qué es lo que tengo que mejorar o aprender? ¿De qué tengo que hacer acopio para tener éxito la próxima vez? Aprende, crece y utiliza tus errores para conseguir tus metas. De esta manera, aunque por momentos te sientas frustrado o desvalorizada o triste, habrá dentro de ti una paz, un bienestar siempre presente porque sabrás que en breves habrás aprendido algo y volverás a sentirte bien de nuevo. ¿Cómo ves el problema del bienestar emocional real? ¿Es que es algo que no te va a impedir sentir emociones negativas? Asumir esto, repito, es la más grande clave de todas. Y mi misión en este canal es ayudarte a pasar de ser idealista sin más a convertirte en un idealista inteligente. Pues no se trata de ser una persona realista, se trata de encontrar un sano equilibrio entre tus máximos ideales y tu realidad real. Esto te ayudará a conocerte mucho mejor, crecer y madurar, expandir tu conciencia, tener cada vez mayor capacidad de generarte bienestar emocional y seguir en camino hacia tus más grandes y utópicos sueños. Muchas gracias por acompañarme un día más y no te olvides de dejarme tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bueno, a ver. Y su futuro, 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 ¿por qué no? Es imposible. Y desafíos. ¡Lalalalalala! ¡Prrrr! ¡Ah!